También hay mucha especulación o conjeturas, porque nadie ha solicitado al gobierno, ninguna empresa mexicana, nadie ha solicitado que quiere permiso para importar vacunas o no sabemos de ninguna empresa que esté haciendo un trámite para comprar vacunas, nos opondríamos si las que tenemos nosotros contratadas se las entregan a una empresa particular, eso sí, no lo permitiríamos, lo denunciaríamos, pero no es el caso, es un debate que se está dando nada más en los medios, que además es legítimo que todo esto se analice para que no siga imperando el cuánto tienes, cuánto vales, mi poderoso caballero don dinero. Amigos y amigas, me da gusto estar nuevamente con ustedes, como ustedes ya escucharon, esto es lo que le contesta el presidente López Obrador a la alianza federalista, a Vicente Fox, les dijo claramente que si hay empresas que quieran comprar la vacuna en el extranjero, el presidente López Obrador no tiene ningún impedimento para que se venda la vacuna, así le contesta a estos señores de la alianza federalista y a Vicente Fox, vamos a ir a un twitter de Vicente Fox, ahora este señor ya es líder de la alianza federalista y vamos a leer este twitter, Vicente Fox Quesada envió un mensaje a los gobernadores integrantes de la alianza federalista y les dijo que en ejercicio a su soberanía le exijan al gobierno federal que encabeza a López Obrador que puedan comprar vacuna contra el COVID-19 directamente, esto es lo que dice Vicente Fox a la alianza federalista. Vamos a ver otro twitter amigos y amigas, vamos a ver que dice la alianza federalista, compramos saldos del mercado mundial, esto es lo que dice la alianza federalista, critica las compras de COVID-19, estos señores claramente se ve que están bien ardidos, vamos a ir a otro twitter amigos y amigas, pide alianza federalista a ciudadanos no desviar la atención a llegadas de pequeños cargamentos de la vacuna anti-COVID, amigos y amigas ellos quisieran que llegaran los 180 millones de vacunas que tiene comprometidas el gobierno federal, estos señores no hay duda que sale a flote su ignorancia. Vamos a ir rápidamente a un fragmento del video del presidente López Obrador y vamos a seguir comentando. Nosotros no nos oponemos a que se pueda comercializar la vacuna, que empresas puedan importarla y venderla a los que tengan para pagar la vacuna. Es cosa de que exista la vacuna en el mercado mundial, porque no hay todavía una producción suficiente. Lo que se está garantizando al nosotros adquirir la vacuna es que se aplique de manera universal universal y que sea gratuita. ¿Qué significa aplicarla de manera universal? Que sea para todos, para ricos y para pobres. Nada más que no es el dinero, como se dice coloquialmente lo que rifa, no es el dinero, no es porque yo tengo dinero y yo me voy a proteger primero que el que no tiene dinero. Tampoco es el influyentismo político. Yo tengo un cargo, soy diputado, soy senador, soy secretario, soy presidente de la República y a mí me tienen que proteger primero. Nada de eso. Hay un programa, primero los médicos, las enfermeras, los trabajadores de la salud que están en hospitales COVID. Y aquí aclaro algo que considero importante. La vacuna que se está recibiendo se va a aplicar a médicos, a enfermeras, a trabajadores de la salud, del sector público y del sector privado que atienden COVID. Aunque no son muchas las camas que tienen los hospitales privados para atender COVID, son alrededor de 500. De todas maneras, los que trabajan atendiendo COVID en hospitales privados van a tener garantizada antes que otros la vacuna. O sea, esto es general. El segundo grupo son los adultos mayores. Empezando por los de más edad, los ancianos respetables. También, estén donde estén, ricos o pobres. Si vive un anciano respetable en Las Lomas, allá. Si vive en La Lacandona, si vive en La Tarahumara, allá. Si no puede salir a donde se va a llevar a cabo la vacunación de los adultos mayores, por su edad, se va a ir a su casa. Se va a empezar de los de más edad hacia abajo. Ese es el segundo grupo. Y es parejo. Imaginemos que hay 12, 14, 15 millones de adultos mayores de 60 años a más. Empezando por los que tienen mayor edad, ahí, hasta 60. Ir atendiendo también por la edad son los enfermos crónicos. Si un adulto mayor es hipertenso, pues ya va a estar vacunado. Pero puede ser que tenga menos de 60 y que tenga hipertensión, diabetes, obesidad. Ese es un tercer grupo. Luego, los maestros, como se va a ir abriendo el sistema educativo para que haya clases presenciales, donde se pueda, que ya hay semáforo verde, ahí se vacuna a todos los maestros. De modo que el maestro está vacunado, el abuelito, la abuelita está vacunada, el papá está vacunado, si es una persona mayor, y el maestro. Entonces, se logra la protección en la familia. Y luego, por edad, hacia abajo, 50, 40, 30. Esto es lo que se tiene ya contemplado. Vamos a seguir con las redes sociales. Alianza Federalista se queja que las vacunas llegan a cuenta gotas. Se compraron saldos del mercado mundial. Estos señores, sí que están ardidos. Hoy están insinuando que el gobierno de México está comprando sobras en el mercado mundial. Amigos y amigas, lo que no entienden o no quieren entender, que hoy todos los países del mundo quieren esa vacuna. Así que, amigos y amigas, no hay que hacerles mucho caso. Vamos a seguir con la información. Dice la Alianza Federalista que las vacunas contra COVID-19 llegarán a cuenta gotas a México. Se imaginan a Enrique Alfaro, Silvano Oroles, cabeza de vaca, narco gobernadores negociando de manera internacional que les lleguen 130 millones de vacunas el mismo día. Eso sería imposible, amigos y amigas. Oposición miserable, dice esta usuaria de las redes sociales. Estos señores rayan en la ignorancia. Nunca podrían llegar 130 millones de vacunas, porque todos sabemos que hoy esa vacuna debe estar bajo temperaturas muy bajas, 70 grados. ¿Cómo las pondrían en un solo día? Qué ignorantes son. Amigos y amigas, vamos a seguir con el video del presidente López Obrador. También hay mucha especulación o conjeturas, porque nadie ha solicitado al gobierno, ninguna empresa mexicana, nadie ha solicitado que quiere permiso para importar vacunas. O no sabemos de ninguna empresa que esté haciendo un trámite para comprar vacunas. Nos opondríamos si las que tenemos nosotros contratadas se las entregan a una empresa particular. Eso sí, no lo permitiríamos, lo denunciaríamos. Pero no es el caso, es un debate que se está dando nada más en los medios, que además es legítimo que todo esto se analice para que no siga imperando el cuánto tienes, cuánto vales. Mi poderoso caballero don dinero. Son otras cosas. No todo. Se compra con el dinero. Amigos y amigas, me despido de esta información. Ya sabes, si te gustó, suscríbete a este canal. Y no hay que hacerle caso a la alianza federalista. Hoy se dan cuenta que su alianza nada más no tiene credibilidad. Y que no se te olvide, amigos y amigas, que hicieron esta alianza contra el presidente López Obrador para quitarle la mayoría en la Cámara de Diputados para así poder echar atrás las reformas del presidente. Porque no hay que olvidar que esta alianza, principalmente Acción Nacional, votaron en contra de los programas sociales que hoy ya están en la Constitución. Estos señores quieren llegar nuevamente al poder para quitar esos programas sociales y así poder saquear al pueblo de México. Amigos y amigas, estoy seguro que el pueblo de México no lo va a permitir en las elecciones del 2021. Nos vemos en el próximo video.